Y en este momento le tenemos una sección con noticias cantadas, ¿no verdad? No, 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 al contrario, tenemos la entrevista con un interesante compositor y cantante de esta región, se trata de Emanuel Queo, a lo mejor usted lo ha visto por ahí en algún foro, tanto nacional como internacional, o simplemente en las calles de Jojutla, así es que le damos la bienvenida a este talentoso joven, no para que nos cante las noticias, sino para que nos cuente de cómo le ha ido, cómo le va, qué ha hecho, a pesar de su corta edad, en estos más de diez años ya, ¿verdad? Once años ya de trayectoria musical, así es que los saludo con gusto, Emanuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Emanuel, un gusto estar aquí con todos ustedes, muchas gracias por la invitación y pues un saludo, primero que nada, a toda la audiencia. Claro que sí, Emanuel ha estado en los foros del Sistema Morales de Radio y Televisión, de TV Azteca, y eso le ha leído para llegar a Cadena Sur, así es que nos da gusto compartir sus experiencias, de inicio es tu nombre original, Emanuel, o es tu, tu, eh, eh, seudónimo como cantante. No, de hecho sí, es mi, es mi nombre. Sí, nombre real. Sí. Cuéntanos, ¿de dónde te salió la inquietud de la música? Bueno, pues yo tengo ya, como bien lo lo dijo usted, ya once años de carrera, once años de trayectoria, y pues desde muy chico me ha interesado la música, solo que, pues en aquel entonces mis intereses eran otros, y empezó como un hobby, y ya posteriormente con el paso del tiempo, pues me fui a adentrar un poco más, y pues bueno, gracias a la bendición que de algunas personas que me han acompañado a lo largo de la carrera, como lo es el profesor Edgar Martínez, que le mando un saludo, este, es que reafirmé mi deseo por ser cantante. ¿Eres originario de Jojutla? Así es. ¿En tu familia hay músicos o algo así? ¿De dónde crees que te venga esta vena creativa? Ok, este, pues en mi familia sí hay músicos, pero no, como tal, no convivimos mucho con ellos, entonces. Entonces ahí saliste de repente, te salió al gusto, lo fuiste afinando, hoy ya eres un cantante que compone también, ¿verdad? Sí, así es. Y has grabado incluso. Sí, también, tengo tres producciones, una que es un disco tributo Luis Miguel, otra que se llama Miss Covers, que está a punto de salir ya como por el mes de noviembre, ya próximo, este, y otra producción, que son una, un disco totalmente, pues con mis composiciones. ¿Qué instrumento musical tocas y cuál es tu género? Pues toco varios, guitarra, batería bajo, teclado, este, ukulele, jarana, guitarrón, un poco de todo, este, y pues soy cantante de pop, soy artista de pop en español. Es lo que te gusta, el pop. Sí, así es. ¿Cuáles son tus artistas preferidos? Sin duda alguna, Leonel García, que es uno de los vocalistas de Sin Bandera, Leonel Chargis, que también es el otro de Sin Bandera, este, Mario Dom, de Camila, e incluso Ian Holmes, que es el nuevo, el nuevo vocalista de Camila, Calimba, y pues Luis Miguel, sin duda alguna, también. Correcto, ¿quieres ser un crooner, tú? O, bohemio, tal vez, intérprete. Este, pues básicamente también me gusta cantar mucho mis canciones, presentarlas en los foros, y como intérprete también me gusta cantar algunas canciones de otros artistas. ¿Cuántas canciones has compuesto? Alrededor de unas 80, tal vez. 80 canciones, y ya están musicalizadas, ya las interpretas. Sí, así es. Perfecto, y ¿dónde te has presentado? Estamos viendo algunos de tus videos, muy bien producidos, por cierto, ¿eh? ¿En dónde has estado? He estado en Estado de México, en Monterrey, en Puebla, a nivel nacional, en Tebasteca, con el programa Mónico de las Estrellas, el cual fui ganador, representando el Estado de Puebla. Perfecto. Y. Qué barbaridad, ¿cómo que el Estado de Puebla? No, pues, bueno, este. Ellos sí te apoyaron. Hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Ellos sí te apoyaron, igual que Irving Pérez, ¿no? Que estaba. Sí, así es. Compriendo por Jalisco, ¿no? Que, por cierto, vive cerca, bueno, su familia vive cerca de mi casa. No me digas. Qué curioso. Muy bien, entonces, has estado en todos estos lugares. Sí, así es. Perfecto. Oye, y nos dicen que también tocas aquí en Jocutla, ahí por, está una, una plaza, ¿no? Sí, así es. Yo cuando, pues, por lo regular, cuando no hay eventos, ya lo, yo lo hago más como. Para no perder, ¿no? Sí, para no perder la práctica y también para hacerles el rato ameno a las personas que trabajan ahí en el Cinépolis y, pues, a las personas que están esperando en la fila, pues, canto un ratito ahí con ellos. Genial. Cualquier día que se, que tengas tiempo o hay algún día en especial. Por lo regular, entre semanas, a las seis y media de la tarde y, pues, acabamos como a las ocho y media, nueve. Perfecto. Entonces, nos cuentas que estás a punto ya de estrenar tu siguiente producción. ¿Cuántas piezas musicales contendrá? ¿Qué canciones harán? Así es, este, pues, van a contener doce canciones. Es un disco totalmente de covers. Cabe aclarar que, pues, mis covers son totalmente personalizados y, pues, por ende son, son diferentes a lo usual, ¿no? ¿Cómo cuáles? Eh, La Gata Bajo la Lluvia, de Rocío Durca, El Cama y Mesa, Roberto Carlos, este, algunos covers de Miguel Insunza, muy buen cantautor, por cierto, este, algunos temas de Indio Mendoza, otro compositor de acá, de, de Tlaquiltenango, y, pues, bueno, ahí, este, va a haber unas sorpresas por ahí, unos covers que no son tan esperados, en inglés también, va a haber. Para quien no te conozca, ¿dónde te puede ver? ¿Estás en redes sociales? Así es, en todas partes me encuentran como Emanuel Queo, Emanuel con doble M y Queo, son tres letras, Q, E, O. Perfecto, oye, me llama la atención que participaste con el tema Ahora Soy 43. Así es, exactamente, hace ya como unos, ¿qué serán? Unos diez años, tal vez. Fue más o menos, ajá, más o menos. Ajá, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue en secundaria, yo creo que fue un poco menos, menos de tiempo. Este, estaba yo en secundaria, y pues bueno, con, bajo la dirección del profesor Edgar Martínez, tuvimos la, la oportunidad de presentar este tema, con nuestro amigo Oliver Alejandro, lo conocen como el pollo de oro, es originario de Tlaltizapán, y pues bueno, ahí estuvo, un pequeño homenaje. Claro, sobre este evento trágico, sin resolver todavía, ¿no? Imagínate, eras un niño, cuando esto ocurrió. Sí, así es. Ya vas para edad adulta, madura, y no se resuelve el problema de los 43 de Ayotzinapa. Sí, así es, sin duda alguna. Qué situación, y también, Emanuel, cómo los hechos sociales, pues se vinculan con la música, ¿no? Sí, sin duda, yo siempre he dicho que, que para que una canción tenga un efecto, tiene que ser verídico, el sentimiento. Así es, y bueno, pues le escuchan tus canciones, sabremos los sentimientos que hay detrás de ellas. Así es que, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? Ok, pues estamos planeando un concierto, hemos dado una serie de cuatro conciertos, gracias a Dios los cuatro han sido sold out, que ya no hay boletos, y pues hemos tenido que incluso, pues vender entradas, así, en el lugar. Entonces, este, tenemos planeado un concierto para mediados de agosto, Dios mediante, con varios artistas, este, invitados que tenemos ahí contemplados, pues entre ellos, este, está Dúo Bimbau, que, que ya también son buenos amigos míos también. ¿Y cuándo va a ser eso? Digo, perdón, ¿en qué lugar? Todavía no se define, porque estamos checando con, con nuestra producción, lo de los lugares y lo de las entradas, más que nada. ¿Será aquí cerca? Sí, sin duda alguna va a ser aquí. Perfecto, muy bien, pues me dicen que también fuiste vocalista de tabaco y ron, ¿en qué época? Así es, fui vocalista de tabaco y ron, por ahí del dos mil dieciocho. Ah, caray, muy bien, nosotros conocemos al tabaco y ron desde hace como cincuenta años que se formó, y bueno, pues me imagino que estabas niño, ¿verdad? En ese época, no podías ni decir gugu dadá, entonces no podías cantar, pero qué bueno que participaste en este grupo, que es muy viejo aquí en Morelos, ¿verdad? Sí, así es ya, de los pilares, se podría decir. Sí, sí, de ahí se desprendió el caoba, creo, y de ahí se desprendió el maderas, y de ahí a ver cuál se desprende, porque son talentos musicales que se juntan y luego cada quien busca su propio camino, como Emanuel lo ha buscado, ¿y a qué aspiras Emanuel? Pues Dios mediante la internalización, perdón, internalización, y también trascender, que yo creo que es lo principal como cantante, trascender, dejar una huella, que las personas me conozcan y formar parte de la vida cotidiana de cada uno de ellos. ¿Ya te queda claro que vas a ser cantante? Sí, ya llevó mucho. ¿No hay ninguna duda? No, sin duda. ¿No vas a estudiar veterinaria y te vas a salir? Tengo mi carrera. ¿Así ya terminaste? Ya casi, pero sí tengo mi carrera, yo he atendido muchas personas que me han visto ahí en la calle, en los centros de salud, en los laboratorios clínicos, porque soy profesional de la salud, este, pero pues bueno, mi pasión es la música. ¿Qué estás estudiando? Soy laboratorista clínico y estoy estudiando la licenciatura en biología. Perfecto, bueno, pues ahí tiene a Emanuel Queo, jojutlense, que se está abriendo camino, ya tiene larga trayectoria, sus veinti qué? Veintidós. Veintidós años apenas, una vez visto, vista la meta, no ha dejado de trabajar, de visitar, esa es la vida del artista, ¿verdad? La pasión, el ir de aquí para acá, buscar los escenarios, mostrar su talento, compartir sus letras, ¿no? Así es, sin duda alguna, las vivencias son la sal, ¿no? De las canciones. La bohemia, la vida que luego se complica también, ¿verdad? Sí. Todos los artistas tienen su historia, ¿no? Así. Algunas de ellas dramática, en fin, muy intensa, la vida de un artista es intensa en cualquiera de las áreas, ya sea la música, ya sea las artes, así es que hoy tenemos aquí a un jojutlense con ganas de comerse al mundo y va caminando para allá, así es que nos da gusto conocerlo personalmente, desearle mucho éxito y estar al pendiente de lo que puedas hacer y estoy seguro que también te has encontrado, así como has mencionado, a muchos talentos aquí en Morelos y en particular en la región Sur, ¿no? Sí, sin duda hay muy buenos talentos, este, y pues bueno, otra vez no sale esa frase, si hay talento solo falta apoyarlo. Así es, pues muchas gracias Emanuel, y ahora pues vamos a cantar una canción de, ah, no, ¿verdad? No, 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 yo no soy bueno para eso, pero Emanuel, sí, te estás ofreciendo para hacer tocadas particulares y eso. Sí, así es, las personas que me conocen. Pues oye, pues dinos, ¿dónde? Pues me pueden contactar al número telefónico que es triple siete seis cero siete seis uno tres nueve. ¿Llevas tu banda o tu música nada más? Dependiendo de lo que la gente pida, canta un poco de todo, rock, pop, trova, balada, boleros, mayachi, tributo Luis Miguel, tributo Alejandro Fernández, y canciones en inglés también. Qué maravilla, bueno, pues muchas gracias a Emanuel Queo, ese es su nombre artístico, y también su nombre original, auténtico, Queo, ¿de dónde viene? Una conjugación de mis dos apellidos, porque no me gustan para nombre artístico, entonces. Es un acrónimo. Así es. Perfecto, algún mensaje de final para la gente que te conoce, y más para la que no te conoce. Pues para todos los que me conocen, muchas gracias por apoyarme en esta aventura, porque eso es una aventura, con altas y bajas, este, pero pues finalmente dicen por ahí, no, no estás dispuesto a aceptar, Rosa, si no, si no, ya estás dispuesto a agarrar las espinas, ¿no? Y pues para todas las personas que no me conocen, un gusto, soy Emanuel Queo, síguenme en todas mis redes sociales, y acompáñenme a cantar. Y lo pueden contratar al número telefónico. Triple siete, seis cero siete, seis uno tres nueve. Perfecto, pues muchas gracias Emanuel. Gracias a ti. Un gusto conocerte nuevamente, lo reitero, y que tengas un excelente día. Gracias igualmente, hasta luego.